A mi lado tengo una institución musical, es el fundador de Grupo Cristal, lleva más de 20, ¿cuántos años lleva el grupo? 22, 22 años. En estos años, en estos años que ha tenido el doctor Espejo de dirigir al bombazo musical, de verdad creo que ha hecho un excelente trabajo en poder enseñarles a sus hijos un oficio, el tocar un instrumento, que les guste la música, es algo muy bonito lo que puede hacer. Pero mira cómo me dejaron sin pelo. Es que dicen que tocan de pelos por ahorita, ya sé a quién le sacó. Oye, ¿quién de sus hijos le heredó eso que ahorita mostró a nuestros amigos? Josué. Josué ve para acá. Ya le voy a cambiar el nombre, ya no va a ser Cristal, ahora los pelones. Josué, el baterista, Joel. Joel, ah también, es una moda. Sí. Es una moda. A ver, a ver, tírale allá de aquel lado, tírale de aquel lado a ver si se puede ver, acércalo un poquitito. Josué, vente para acá, Josué, nomás no vayas a tirar una conga o algo ahí. Jorge, ya va para allá. Ahí va, están chicos todavía. Sí, está chiquisito. O sea, hay que estar pelón. Bueno, perfecto, pues cuando yo quiera. Fíjense que mi compadre Javier me dijo, compa, si quiere que transmitamos con usted, se tiene que conseguir una playera roja, y por eso me conseguí una playera roja. Calcetas rojas. Y tenis rojos, me dijo. Bueno, pues es lo que hicimos. Y de verdad le agradezco, doctor Espejo, por darle alegría, por darnos esta buena vibra en todas las fiestas, en toda la región de la montaña. ¿Qué le parece si nos cantamos, nos cantamos unos temitas? ¿Me permite echarme un palomazo con usted? Yo quiero tener la fortuna de cantar con el doctor Espejo, porque esta noche, esta noche es especial. Es un homenaje que sus hijos, que sus ahijados, que sus amigos y su servidor y todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, a toda la gente de Tlapa de Comofort, a toda la gente de la montaña. Échale musiquita, hermano, échale, échale, compadre. A toda la gente de Tlapa de Comofort, que han tenido la oportunidad, que han tenido esa dicha de poder tener al doctor Espejo con su grupo Cristal, amenizando sus fiestas, amenizando un bautizo, una boda, un cumpleaños. De verdad, esta noche es muy especial, porque le hacemos un homenaje a mi querido Espejo, al doctor Espejo. Gracias, y si me permite, me quiero echar un temita, dos, si me permite usted. Sí, cómo no. ¿Le parece? Y por favor. Es un honor para mí. No, para mí es el honor, de verdad, tener a una persona que lleva 22 años de carrera, 22 años sembrando música en sus hijos, sembrando música en jóvenes, en ahijados. De verdad, eso habla muy bien de una persona. Es un proyecto hermoso, ¿no? 52 años de músico. ¿Nada más? Sí. Y 22 con Cristal. Sí. Perfecto. ¿Qué nos cantamos? Y volveré, vale. Ahí les recomiendo, siga más regresando el tiempo que está en todas las plataformas digitales. Y viene exactamente, y volveré. Vale. Continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor. Salud. Seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizá mañana brille el sol. No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sangre alumbrará Y volveré Con un albe que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre tu me das Que tu me das Gracias doctor Espejo Gracias a mis amigos de Cristal Por esta noche A mis amigos ahí en casa es un homenaje que se le ha hecho Al líder de Cristal Gracias, gracias Vale No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sangre alumbrará Y volveré Como un albe que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Nuestro amor renacerá Y volveré Ahí está, oiga, qué bonito doctor, gracias, oiga, esos aplausos Es un homenaje para el doctor Espejo que esta noche nos está dando esa oportunidad de escucharlo Y como les decía, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Grupo Cristal Donde ha estado el doctor Espejo, de verdad, qué gusto Pero hoy esta noche, el doctor Espejo se lleva la noche con su grupo Cristal Gracias, yo soy un amigo que tengo la dicha y la oportunidad de poder estar conviviendo esta noche con todos ustedes Me siento muy honrado, ¿nos cantamos otra canción? ¿Vale? Ahora sí, debut y despedida Con este tema vamos a este Yo sé que el doctor está muy cansado Pero miren, tiene unas ganas y está aquí con nosotros Espero que de verdad se la estén pasando muy bien como yo lo estoy viviendo ahorita Bueno, vámonos con este tema Debut y despedida se llama ¿Sale? Vamos, sale Cristal Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nadie piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Le canto sin que nadie supiera Su amarga decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me vino a pagar Con un aplauso Miguel Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato que se rechipa Una noche de debut Y despedida ¡Ánimo! ¡Ánimo doctor! ¡Ánimo! Muchísimas gracias, muchísimas gracias Qué placer, qué gusto y qué honor de verdad De poder estar con usted doctor ¿Qué le puede decir a estos muchachos Que están empezando? Por ejemplo, este, Dani Dani lleva cinco años Este, Temo Veinte Este, Pingüi Tres Este, Jose Uno Dos Axel Este, Axel Dos Fede Fede Veinte Tres Cristian Seis Seis Mi nieto Yus Yus Como nueve Por ahí así ¿Qué les dice a estos jóvenes A muchos años más? ¿Qué nos puede recomendar? Pues que Que sean Honestos Que Sean Cumplidores Que Sigan trabajando Que sigan echándole Ganas Para Que así Hoy que son Veintidós Veintitrés Que sean Muchos, muchos más Que Diosito nos deje trabajar Los elementos Del Grupo Cristal Y a todos los músicos Del mundo Del mundo Quare Que 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 Gracias.